hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy os estaré enseñando a cómo hacer una captura de pantalla en tu iphone 12 12 mini 12 pro y 12 pro max de acuerdo dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer vale bueno lo primero no lo único sería presionar el botón de bloquear el teléfono este de aquí lo bloqueamos con el botón de volumen más presionamos los dos juntos vale para que veáis pero momento los dos juntos y se hace la captura de pantalla ok aquí puedes recortar como tú quieras vale si quieres recortar una parte bueno la voy a dejar entera le damos en ok si no la quieres le das eliminar haces otra y aquí vamos a darle clic en guardar en fotos yo prefiero guardar en mis fotos vale venimos a fotos y aquí tenemos la captura de pantalla que se hizo de acuerdo chavales entonces bueno este ha sido el tutorial de hoy si te ayude por favor no te olvides de poner al menos un me gusta el vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial y